Bueno, el partido claramente no debimos haberlo ganado en el primer tiempo. Cruz Azul tuvo muchísimas situaciones de gol. Fuimos imprecisos en la mitad de la cancha, en la circulación de pelota, y sobre el quite nos atacaban rápido. Así todo generamos dos o tres situaciones, pudimos convertir. Y en el segundo tiempo creo que estuvimos mejor, más compensados. Cuando ya Cruz Azul no nos atacaba tanto a campo abierto y pudimos controlar o compartir la tenencia de la pelota con Cruz Azul. Y después una película que se reitera permanentemente. Es casi como que se da todo para escribir una película nueva. Obviamente con mayor o menor grado de importancia, pero las películas, él está siempre para escribirlas. Gerardo, aquí, bueno, te felicito como Rosarino que has podido ganar este primer partido tan especial. Te quería preguntar, primero un análisis del partido, con y sin Messi, y después, ¿qué sentiste cuando hizo el gol Leo? O sea, una sensación, ¿en qué pensaste? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Para Cadena 3 Argentina. Muchas gracias. Bueno, esto que dije recién, no cuando hizo el gol, cuando recibió el full. Ahí ya empezamos a pensar que la película se podía escribir. Y bueno, y lo dicho. Y después el partido, desde mi punto de vista, y todos lo vieron, fuimos superados en el primer tiempo, tuvimos muy pocos pasajes de control, perdimos muchos balones en circulación, ellos nos atacaron rápido y bien, y circunstancialmente nosotros fuimos ganando ese primer tiempo que no debimos haber ganado. Siento que en el segundo tiempo jugamos un partido mucho más parejo. Ya otorgamos menos espacio, ya la tenencia era mucho más compartida, y ya también nosotros empezamos a crear situaciones de gol. Incluso tuvimos una para ponernos 2 a 0 antes del 1 a 1 de Cruz Azul. Así que eso es un poco lo que me pareció el partido en líneas generales. Hola. ¿Qué tal que Eduardo Daniel Baez para bienes? Felicitarme por una noche histórica, por la historia de una noche histórica. Después hablabas de una película. Tenías que imaginarte esa escena triunfal y soñada de Leonel, la tenías vos en la cabeza. ¿Cómo te imaginás que iba a ser el primer gol? ¿O a vos también te sorprendió Leonel con la magia que hizo en el 2 a 1? Bueno, obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pasase en algún momento. No había algún minuto en especial. Pero bueno, sucedió para darle más dramatismo en la última jugada del partido. Así que, pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Es decir, algunos meses atrás el único jugador en el mundo que no debía recibir la pelota en la mitad izquierda contra México la recibió. Y era el único en el mundo que podía hacer un gol ahí y él lo hizo. Y, digamos, empezó a transformar un poco la dinámica de la selección argentina. Y entonces esto es algo reiterativo. Si nos remontamos a los últimos 15 años, pasa permanentemente. Felipe Valenzuela, Univisión 34. Gusto verlo desde el proceso de la selección hasta Qatar. Qué bueno verlo. Caray, ya ha entrenado a Leonel Messi anteriormente. ¿Le sorprende ver este tipo de goles, este tipo de actuación? ¿Cómo se le entrega a la gente? ¿Le sorprende todo esto? No, a ver, debería a todos, no hablo por mí solo, deberíamos sorprendernos. Lo que pasa es que él lo ha hecho tan habitual durante tantos años que nos parece una cosa absolutamente normal. Pero claro que no lo es. Es decir, nosotros decimos el mejor jugador del mundo y parece una cosa, un elogio cualquiera. Y estamos diciendo el mejor jugador del mundo. Así que, pero esto es algo continuo. Y además hay otra cosa que a mí me parece importante destacar. Él dijo que venía aquí como una elección de vida, como una elección familiar, pero que venía a competir y a ganar. Y en el primer partido que pudo jugar un poco ya lo demostró. Vamos a Tudene en la última fila. Tata, Jaime Bernal de Tudene. Bueno, aparte del aporte de Leo, que es obvio, además de su gol, ¿qué tanto pudo aportar también la entrada de Sergio en el segundo tiempo? Como dices tú, creo que fue un partido mucho más parejo, y sobre todo en el medio campo que se vio superado tanto en la primera mitad. Sí, porque aparte nosotros, normalmente Sergio hubiese entrado por Dixon. Nos pareció que Dixon en ese primer tiempo estaba bien. Decidimos sacar a los dos chicos para que Sergio tuviera una compañía, no solamente en el armado, sino también en frenar un poco las salidas rápidas que nos hacía Cruz Azul. Y entonces ahí compensamos un poco más el medio y nos sentimos más cómodos en el partido, y después ya con pelota, él es un futbolista que nos da muchísima claridad, incluso hasta dando pelotas de gol, como ha pasado hoy en algún momento. A ver, vuelvo a decir porque a mí me parece importante rescatar esto porque acabo de terminar de estar cuatro años en México y me imagino la explicación que se va a encontrar este partido. que es totalmente inexacta y totalmente fuera del análisis de lo que ha sucedido en el primer tiempo, sobre todo. Entonces, un equipo que debería haber ganado ese primer tiempo, y probablemente el partido, como mucho no debía haberse ido perdedor. Claro, como los goles no se hacen y eso no tiene análisis, el análisis empieza contra el entrenador. Y esto no debería suceder, aunque de poco vale lo que yo digo. En el final. Felicitaciones. Hablaste del gol, obviamente ese es el momento dramático y bonito del partido, pero ¿qué pensaste sobre el partido, el rendimiento de Leo en su totalidad, en los 35 minutos que jugó, los 40 minutos que terminó jugando? Y si nos puedes dar una noticia sobre la lesión de Ian Frey, que salió preocupante. Sí, yo creo que los dos estuvieron bien. Era la cantidad más o menos de minutos que habíamos hablado y se van sintiendo bien. Veremos en estos próximos días cómo es la recuperación. Pero en realidad no podían haber jugado más de esto que jugaron en el día de hoy. Yo lo que creo es que el equipo dio muestras. Hay en algún lugar una lectura positiva para mí de este triunfo y del futuro que nos espera. Entonces, no por esto debo dejar de reconocer esto que digo de Cruz Azul y sobre todo del primer tiempo, pero también empiezo a ver y a vislumbrar soluciones y un equipo que va a competir como el nuestro todavía mucho mejor. Lo de Ian, no quisiera apresurarme, todavía no hay un diagnóstico definitivo. Vamos a ir a este señor en el frente. Voy a traducirlo para ti. Hola, ¿puedo preguntarle? ¿Es él el único jugador, quizás, en el mundo que puede hacer que el resto del club se sienta y se sienta en cuenta de un gol como ese, por ganar un gol como ese? ¿Y cuánto alto puede levantar hacia Miami y, en realidad, la MLS durante su tiempo aquí? Eres el único jugador en el mundo que puede así levantar el resto del club, tener ese tipo de momento. ¿Y cuánto le puede ayudar al club seguir adelante, seguir mejorando? Bueno, el club hizo una apuesta, hizo un gran esfuerzo. Leo acompañó ese esfuerzo. Tomó una decisión de vida, una decisión familiar. Creo que todo esto no solamente ayuda al club, sino ayuda a Florida, ayuda a Estados Unidos, ayuda a la MLS. Sebastián Sáez, con la agencia Telam. Más allá del partido, ¿te estás preparando también para lo que va a ser el peso sobre tu espalda? ¿Cuántos minutos le vas a dar a Leo? ¿Cómo van a salir los juegos, la victoria, la derrota? ¿Te estás preparando para todo eso por lo que se generó hoy en el estadio? Bueno, más allá de los componentes de un equipo, un entrenador permanentemente vive de este tipo de situaciones, de entender la derrota, de entender el triunfo, de ubicarlas en el lugar que corresponde, cualquiera sea, y de seguir adelante, ¿no? Porque tener a Leo, tener a Busi, tener a algunos de los jugadores que por ahí puedan terminar llegando, no significa que nosotros los partidos los vayamos a ganar sin tener que sufrir o sin tener que trabajarlos. La prueba más elocuente fue la de esta noche, así que todos nos estamos preparando para, primero nos estamos preparando para competir y después nos estamos preparando para poder transformar esta situación que viene viviendo a lo largo de esta temporada el equipo. Bueno, terminamos, we'll finish right there in the third row with John. Hola, tata John Arnold. Entran Messi, Busquets y Joseph juntos. Quería preguntar un poco sobre cómo llegaron usted y tu cuerpo técnico a esa decisión, cómo sabía cuántos minutos podrían jugar y cómo llegaron a esa decisión a jugar los tres juntos. Bueno, en primer caso es, yo no quería que Leo entre sin que esté en campo Busquets. Entonces lo primero que buscamos es que estuviera bien acompañado y decidimos que ese ingreso iba a ser junto. Después notamos que Leo Campana había hecho un esfuerzo muy grande, había corrido demasiado y también observamos que en los entrenamientos Leo y Joseph se entendieron muy bien. Nos pareció prudente que, a lo mejor arriesgando demasiado porque nos quedaba solo un cambio y podían haber habido alguna lesión, además de la de Ian, pero me parecía prudente que ellos empiecen a conectar adentro del campo durante 30, 35 minutos y vayan viendo cómo se pueden asociar y vayan empezando a ver un poco lo que nos pueden dar para el futuro.